¿Esta es la prueba que demostraría que Antonio Pedro es un fraude? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de iniciar con este videoprograma los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas también a suscribirse y compartir este video ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Así es amigos Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de qué hablar y es que cada día surgen nuevos elementos, nuevas teorías, aportes, investigaciones testimonios de diversas personalidades que en vida estuvieron con Antonio Pedro que en vida conocieron a Antonio Pedro y que pues al verlo, al observarlo, al palparlo, al estar cerca de él pues se dieron cuenta de que efectivamente era el gran Pedro Infante claro está en una etapa posterior, en la vejez, en un momento muy diverso a lo que estamos acostumbrados a verlo en la pantalla grande entonces es ya un gran cúmulo de personas que se han convencido y que están incluso investigando, no solamente personas comunes como tú, como yo sino además medios de comunicación, grandes investigadores que están empezando a interesarse en este ambiente sin embargo amigos, los opositores están allí presentes siempre han estado allí presentes y hay páginas en Facebook dedicadas a atacar la figura de Antonio Pedro de una manera brutal, de una manera fea, violenta, agresiva, poco tolerante inclusive con palabras soeces, con palabras muy 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 duras evidentemente tal vez sean páginas pues financiadas por algunos sectores o algunas personalidades interesadas en desprestigiar la figura de Antonio Pedro pero el punto crucial es que estas páginas que en redes sociales se mueven que comparten sus contenidos muestran presuntas evidencias para demostrar que Antonio Pedro es un fraude amigos y una de esas evidencias es lo que te voy a mostrar un fragmento de una película, la película Ahí viene Martín Corona en la cual están tercos amigos, los opositores tercos, reacios ellos creen que la persona que está allí presente junto al gran Pedro Infante es Antonio Pedro de esta manera señalan pues Antonio Pedro es un fraude porque estaba allí junto a Pedro Infante en una película al mismo tiempo como es posible, o sea, allí están los orígenes de Antonio Pedro él se metió en la mente todo esto de ser Pedro Infante por querer copiarlo, imitarlo un impostor entonces mira, vamos a ver este pequeño fragmento de este video mira, para ubicarnos nada más se trata de ahí viene Martín Corona, donde están Martín Corona y pues el Piporro, verdad su gran amigo de aventuras y donde llega este personaje, obsérvalo tú observa al personaje central este personaje es el que muchos aseguran es el gran Pedro, perdón, Antonio Pedro y cualquiera que no ha investigado con profundidad el tema de Antonio Pedro pues puede dejarse, puede creerse puede creérsele decir ah no, sí, efectivamente no, no, sí, ahí está es un impostor, es un fraude, es un imitador ahí está claro que Antonio Pedro salió en esta película con Pedro Infante pues claro, nos quería ver la cara de tontos ahí está presente mira, vamos a escucharlo puedes observarlo claramente incluso, luego te diste cuenta de algo muy evidente la voz, amigos la voz, esa voz que señala que tiene este personaje nos resulta un poco extraña como que no tiene nada que ver con Antonio Pedro a ver, vamos a seguir escuchando este fragmento de video que te he preparado amigo ¿Puedes escuchar esa voz un tanto aguda, demasiado aguda, un tanto extraña? me refiero en el sentido de que no nos parece familiar con respecto a Antonio Pedro a Pedro Infante sino que es una voz pues muy diferente, muy diversa ahora vamos a ver una comparación entre la voz de este personaje con la voz del verdadero y auténtico Antonio Pedro ahí está amigo, puedes observar claramente que no se trata ni siquiera de la misma voz evidentemente hay un parecido porque pues bueno incluso se parece también ese personaje tiene algunas características propias de la época la forma del bigote las cejas pobladas la frente amplia características que incluso son parte del propio Pedro Infante pero de ahí amigos a considerar que este personaje es Antonio Pedro pues resulta muy difícil de creer amigos vamos a seguir escuchando la comparación entre la voz de Antonio Pedro y este personaje para que te des cuenta de lo que estamos hablando Martín Corona no cumple lo que promete pero yo estoy confiado y desde cuando Martín Corona no cumple lo que promete pero yo estoy confiado pero es verdad ahí está amigo y lo más importante de toda esta cuestión amigos, amigas lo más importante que debemos el día de hoy analizar es que este personaje amigos efectivamente no es no es Antonio Pedro si para que luego no surjan situaciones donde se señala de que pues no estamos informados este personaje no es Antonio Pedro amigos este personaje se llama José Yañez Torbay amigos un personaje que es propio de la época de oro del cine mexicano un personaje que actuó en diversas películas y un personaje que aquí puedes observar en pantalla nacido en Durango el 28 de enero del año 1909 y que falleció también pues en la ciudad de México el 26 de septiembre del año 1973 amigos este personaje mejor conocido simplemente como José Torbay fue un actor de reparto mexicano dentro de la época de oro del cine mexicano que también realizó películas en Estados Unidos inclusive en Francia participó como actor de reparto compartiendo la pantalla del cine con múltiples y grandes figuras de la época de oro como Dolores del Río amigos como Las Abandonadas este en 1945 incluso hizo el papel del maestro Apolónio Sánchez en la película Enamorada si con Pedro Armendariz y María Félix y Fernando Fernández participó en muchas películas amigos hizo papeles de policía como puedes observar aquí hizo papeles de detective de inspector militar como en las películas La Noche Avanza del 52 con el mismo Pedro Armendariz participó mucho con él etcétera muchísimas películas realizó gran cantidad de personajes que incluían por ejemplo también mira la caracterización de árabes si de vendedor si etcétera o sea es todo un personaje amigos un actor reconocido inclusive en el extranjero si en películas como este My Outlet Brother y The Hitch Hiker si o El Tesoro de la Sierra Madre si José Torbay un personaje que participó en grandes grandes películas como esta mira que está aquí esta película que se llama me parece que The Borderline esta película mira vamos a te la voy a poner por aquí para que veas esta película donde puedes observar rápidamente este personaje mira para que veas que no te estamos echando mentiras y digas que luego aquí no nos informamos mira vamos a ver la actuación de José Torbay en esta película The Borderline evidentemente el personaje que está en el centro pues es José Torbay el que habla español claramente mira en esa película The Borderline ahí está amigos el mismo sujeto que sale justo en el video mira de el gran Pedro Infante ahí está amigos el mismo sujeto el mismo personaje efectivamente es el mismo personaje amigos entonces eso de considerar que Antonio Pedro es un fraude porque aparece en esta película de ahí viene Martín Corona pues es algo erróneo los opositores deberían buscar de verdaderas pruebas verdaderos elementos para demostrar sus argumentos para demostrar lo que dice no se trata nada más de hablar se trata de demostrar con pruebas tangibles y aquí pues tú te das cuenta señalaron que era Antonio Pedro resultó ser José Torbay un personaje que bueno pues no fue muy destacado tal vez pero sí participó papeles secundarios en diversas películas tanto en México como en el extranjero entonces amigos pues es una invitación esta para que todos nos sigamos sumando a esta investigación aportando elementos yo inclusive quisiera invitar a toda mi hermoso hermosa comunidad seguidores de este canal para que si tienen nuevos argumentos nuevas investigaciones inclusive opiniones que quieran comentarnos pues los dejen aquí en la cajita de comentarios si conocieron Antonio Pedro si tienen alguna información al respecto bueno háganoslo saber para nosotros empezar a recopilar esta información y seguir avanzando amigos en esta lucha en esta búsqueda de la verdad de quien fue en verdad Antonio Pedro que evidentemente pues ya lo sabemos verdad y aquí solamente se trata pues de que Antonio Pedro sea reconocido se le dé el papel que merece no un papel de impostor porque pues él realmente no señaló abiertamente nunca así ser Pedro Infante sino que pues todo fue muy discreto en el sentido de señalar que él era otra persona y no quien la gente el público rápidamente se daba cuenta y bueno amigos pues ahí está ahí está esta era la prueba para demostrar que Antonio Pedro era un impostor evidentemente no ya vimos que no era quien señalan los opositores y bueno pues esto fue todo por hoy si el video te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que Konnichiwa bye